No sé si ustedes sabían, pero justamente acá está en exhibición y en concepción de la idea de los chicos, el tema de tomar la silla naranja como simbolismo de todo esto que es la economía de la innovación. Tomar protagonismo es liderar estos procesos creativos que realmente están muy buenos. Me toca presentar ahora a también una de las agencias más legendarias acá de Paraguay, Bierman Publicidad. Enrique Bierman Smith, que es su director general, nos va a hablar un poquito acerca de globalizar tu identidad sin perderla. Realmente vale la pena adentrarse en todo lo que es Bierman, porque el año pasado fue una agencia, y este año también, obviamente, pero que está dando que hablar porque llegó a Cannes. Fue la primera agencia que ganó en Clio y realmente es un orgullo tenerla entre una de las primeras socias fundadoras en la PAP. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto estar acá esta tarde para hablar de nuestro negocio, de algo que, como bien decía András Romero, es algo que nos gusta hacer. Creo que también otros expositores dijeron cosas parecidas. Y yo hoy quiero hablar más que nada de la identidad, pero de la identidad relacionada a la industria, a nuestra industria, a la industria publicitaria paraguaya, a la industria naranja paraguaya, y ver cómo mirar desde una perspectiva local, pero de salida para afuera. Y cómo salir para afuera sin perder lo que tanto a nosotros, o nos van a gloriar muchas veces los paraguayos, que es nuestra esencia, nuestra identidad. Cuando me propusieron este formato, la verdad que lo primero que me pasó fue cómo hago para hablar de un tema tan profundo y tan delicado como identidad, en prácticamente 7 minutos y en 10 slides. Entonces, lo primero que se me ocurrió, y como tampoco es que soy un tan buen orador, fue usar el 33% de mi tiempo en un video. La charla se llama Realizar Traba, a ver, Globalizar tu Identidad Sin Perderla. Hace 500 años en el continente americano existían más de 1.600 idiomas originarios. Hoy solo uno de estos idiomas es considerado oficial. Desde la conquista de América se impuso el español como idioma dominante. Sin embargo, el guaraní resistió hasta la actualidad. En Paraguay el 60% de la población habla español, pero el 90% habla guaraní, su lengua originaria. En un plan de expansión, Facebook se unió a la telefonía móvil Tigo y nos pidieron una campaña para llegar al 50% de la población que no accede a Internet. Les propusimos una idea muy simple, incorporar en Facebook el idioma que les faltaba hasta ahora, el guaraní. Facebook en guaraní tuvo repercusión en diferentes partes del mundo y en todos los medios locales. Se convirtió en trending topic en Twitter y hasta el presidente de la república sumó sus tweets. Este es el único compañero que estamos trabajando en Paraguay. Hemos estado trabajando con Tigo y también han visto que el número de personas que utilizan datos en la Internet ha crecido de 50% en el curso de la partnership. Y el número de personas que utilizan datos en una base diaria está creciendo aún más. Creo que lo que hemos medido es que es más de 70%. Así que es muy rápido. Bueno, en este caso es un claro ejemplo de lo que hoy quiero transmitirles. Un recordatorio acá, que después de esto ya me quedan seis slides. Pero realmente preferí mostrarles este caso y comer una gran parte de la presentación porque realmente prefiero que el trabajo que hacemos las agencias paraguayas sea la que hable por nosotros. Bueno, ¿cuál es la meta básica? ¿Cuál es el objetivo central de cualquier tipo de comunicación que hacemos nosotros hoy en nuestras agencias? Y por lo menos personalmente creo yo que lo que hoy más tenemos que resaltar nosotros es la diferenciación. Es precisamente la diferenciación la que nos lleva a rescatar aquellos rasgos de nuestra cultura local y que nos permiten diferenciar nuestras marcas y las ideas que desarrollamos en Paraguay y ponerlas a convertir en mercados que son cada vez más globalizados. El mundo en el que vivimos no es ya secreto para nadie. La tendencia es a globalizarse cada vez más. El lunes, Amilcar me puede corregir, pero fuimos todos testigos de cómo en cuatro horas la economía del mundo se contagia en todas partes, sin importar nacionalidades, regiones, nada. China devalúa su moneda, a las cuatro horas se desploman las bolsas en Estados Unidos, el dólar dispara en Paraguay y el contagio es generalizado. O sea, el mundo es cada vez más global y nosotros no podemos ser ajenos a esta globalización. Pero tenemos que diferenciarnos. Y la mejor manera de diferenciarnos es evitar perder nuestra identidad. Para ello debemos conocer a fondo las marcas, que tengan una esencia bien definida y que las mismas transmitan la identidad de lo que es el negocio y la industria en la cual nos movemos. Tener una identidad no es la tarea de uno solo, tener una identidad es realmente tarea de todos. Y debemos lograr que todas nuestras marcas, incluyendo la manera en la cual proyectamos nuestras agencias al exterior, sean atractivas a audiencias globalizadas, sin perder lo que tenemos inscrito en nuestro ADN, que es que somos paraguayos y estamos orgullosos de lo que somos. Este proceso parte por conocer de fondo qué nos define a nosotros como industria y a nuestras marcas como marcas locales, para luego tomar esos atributos e introducirlos en conversaciones que sean relevantes mucho más allá de nuestras fronteras. En este tema tenemos solamente dos caminos. O emular lo que hacen otras marcas, básicamente copiar o diferenciarnos. Acá hay un tema que realmente me gustaría entender si logramos captar lo que quiero decir, porque es muy importante. Esto es lo primordial para obtener los resultados que buscan nuestros clientes. Tenemos que tomar uno de estos dos caminos. Cualquiera de los dos es válido, pero uno solo va a catapultarnos a tener éxito internacionalmente. Por último, nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a que nuestra industria y nuestra identidad se mantenga atractiva y relevante en la mente de consumidores, cada vez más multiculturales. Si nosotros velamos para que nuestro producto mantenga vigente nuestra esencia cultural, lograremos que nuestro trabajo sea reconocido en todos los niveles de nuestra industria, tanto local como globalmente. Y no me refiero solamente a los premios. Me refiero a que nuestro trabajo realmente se vea en otros países y que logramos nuestra tan ansiada exportación de los servicios creativos locales. Las condiciones de la industria publicitaria y los mercados en los que se mueven nuestros clientes y sus marcas nos exigen asumir un compromiso de utilizar la globalización en ventaja de nuestras marcas, pero nunca en detrimento de nuestra identidad. Es un tema fundamental el que hagamos el intento, por lo menos, de mantener nuestra identidad. Por lo menos, yo sé que hay muchísimas agencias, todas en la PAP, la mayoría, que estamos trabajando fuertísimo para que esto sea una realidad. Y que nuestra identidad y la manera en la que logramos transmitir las ideas que desarrollamos tengan éxito y obtengamos clientes satisfechos. Como les decía, a pesar de que se me comieron muchas letras por temas de tipografía, seguramente, antes de decirles que me sobró un poco de los slides, me comí todo el tiempo, pero tenemos que creer en nosotros mismos. Paraguay tiene la capacidad de competir a cualquier nivel, solo debemos seguir trabajando con la garra y la entrega que nos caracteriza como paraguayos, y realmente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de todos los participantes del día de hoy, por sus espacios, por sus charlas. Hoy mirábamos en la charla de Amílcar, donde nos mostraban los tamaños de las economías de los distintos sectores de Paraguay, y veíamos una economía de la carne, de mil millones, veíamos una economía de las hidroeléctricas, de 600, 700 millones, veíamos una economía de las remesas, de 250 millones, pero todavía en estos informes está ausente las economías creativas, que hoy estimamos representan entre 500 y 600 millones de dólares al año. Hoy las economías creativas son más grandes que Itaipú, y somos muchas veces economías invisibles y presentes en cada una de todas las industrias del país. Nosotros somos industrias que creamos valor a gran parte de toda la cadena de productos y de servicios. Así que este espacio, uno de sus objetivos y una de sus funciones, fue también la de visibilizar esta industria, a veces invisible, Así que comenzamos con estas 16 charlas de hoy. Estas charlas van a ir a la web y van a estar a disposición de todas las personas, y sin duda es un primer paso importante para comenzar a visibilizar esta industria tan importante, y que sin duda, como decía Amílcar, puede generar un crecimiento exponencial a lo que es la economía. Así que agradecerles a cada uno de los expositores, se nota el tiempo, la dedicación que le pusieron, realmente agradecerles también a todos los que nos acompañaron, a las marcas que hicieron posible esto, y sobre todo a Rediex, porque este espacio y este lugar lo pudimos llevar adelante, gracias al proyecto que se viene llevando adelante la industria hace mucho tiempo con el apoyo de Rediex. Así que agradecerles a todos, muchas gracias por todo.